Gracias, Marianela. Bueno, yo no quería empezar sin que mi hija estuviera aquí. Está estacionando el carro y todavía no ha llegado. Pero, bueno, así como una de las cosas que hemos aprendido en este país es la puntualidad. Nos ha costado, pero lo hemos aprendido. Gracias, Marianela. Nadie como tú podía hacer la presentación de este libro. Marianela ha sido como mi disco duro. Todas las cosas por las que he atravesado siempre las ha conocido ella antes, que salgan publicadas. Siempre ha sido como una especie de reserva de mi trabajo y de lo que ha sido mi vida, de lo que ha sido mi condición de mujer, de hija, de mamá. Gracias. ¿Qué significa para mí este libro? Bueno, pues, para mí es muchas cosas a la vez. Es un testimonio, eso es cierto. Es mi testimonio. Pero tal como lo dijo el buen hombre que se encargó de la impresión, esta puede ser la historia de cualquier cubano, de cualquier nicaragüense, de cualquier boliviano, ecuatoriano, cualquier ciudadano de estos países gobernados por hombres sin escrúpulos, capaces de violar cualquier ley, incluso las leyes divinas, con tal de mantenerse en el poder. Este libro es un documento sobre la persecución política en tiempos de Hugo Chávez y con este libro espero que algún día él y sus esbirros sean juzgados y condenados. Ha sido muy duro el camino hasta llegar al día de hoy en que puedo entregar por escrito este testimonio sin que la palabra odio perturbe los hechos y tergiverse la verdad. Lo que aquí está escrito, cada uno de los hechos dolorosos que aquí están plasmados, ha ocurrido en este siglo, en esta época, y lo más grave es que sigue ocurriendo. Este libro estaba en mi mente desde el momento en que escuché por primera vez que sería acusada de asesina. Me dilaté en escribirlo, eso sí, porque esperaba terminarlo con el final feliz del regreso a la patria. Pero hasta hoy, seis años después, esto no ha sido posible y se han ido sumando pérdidas, tristezas, dolores, también ganancias, alegrías, pero sobre todo, se ha reafirmado dentro de mí la convicción de que luchando por la democracia y por la libertad de Venezuela, he estado del lado de los buenos. Dios sabe que si yo volviera a nacer, haría exactamente lo mismo, aunque las consecuencias fueran nuevamente la expatriación. Yo quiero dedicarle este momento tan especial a mi hija Germán y a Patricia. Esa compañera incondicional que me ha regalado la vida y de la que quizás no hubiera podido sobrellevar el exilio. Mi amor, gracias. Gracias por su paciencia. A mi esposo, Nixon Moreno, también perseguido y exiliado, siempre a mi lado, aunque la injusticia nos mantenga separados. Mi esposo, que con su profundo amor y compromiso, me convenció de seguir cuando sentía que las fuerzas no me alcanzaban para terminar estas páginas. A mis padres, artífices de mi carácter libre e indoblegable. Pero sobre todo, yo quiero hoy tener aquí presentes a todos los presos y perseguidos políticos que sufren la injusticia impuesta por el gobierno probioso de Hugo Chávez. A los amigos que se fueron antes de tiempo, sin mi permiso, sin darme tiempo para despedirlos. A todos los que han intentado dañarme con sus comentarios injuriosos y que solo han logrado fortalecer en mí la fe. A Venezuela, la tierra que me vio nacer, en la que aprendí el valor de la libertad y la justicia, y a la que volveré en el tiempo perfecto de Dios. Este libro, definitivamente, no es solo mío. Sus autores son todos los que contribuyeron a la idea y que después me ayudaron incondicionalmente a llevarla a cabo. La profe, María Elena Morín Caní, la primera persona en darme la idea de dejar por escrito mi testimonio. Mi familia en el exilio, especialmente José Antonio Colina, Juan Olivares, Norma Reglero, Kennedy Bolívar, Flanilber Fajardo, que se encargó de mi hogar mientras yo escribí. Y Rommel Ramírez, que estuvieron todo el tiempo a mi lado apoyándome. Gonzalo Tirado, quien siempre creyó en el éxito de este testimonio. Alejandra Romero, que ejerció la presión necesaria y definitiva cuando pensé que no lo iba a culminar. Marlene Mata, quien diseñó la portada que definitivamente expresa todo lo que es este libro. Marina Jacinto, quien corrigió esta obra sin perturbar en un ápice a mi estilo. Federico Alves, que me auxilió cada vez que los problemas técnicos se oponían a que avanzara escribiendo. Los amigos de la imprenta Ross Printing, por su paciencia y su profesionalismo. Carlos Barrera, amigo, apoyo y guía. Carlos Alberto Montaner, que accedió a escribir el prólogo de Fugitiva en Rosa. Marianela Salazar, ella fue mi inspiración para estudiar este oficio, así que ella es la culpable de lo bueno y de lo malo. Quiero agradecer especialmente a un amigo que no me ha olvidado, que jamás dejó que mi caso se olvidara. Iván Ballesteros, que está aquí presente. Gracias. Hay mucha gente a la que le debo haber escrito este libro en libertad y no tras las rejas. Personas que anónima o públicamente contribuyeron con mi salida de Venezuela. Algunos están identificados en el libro, otros aparecen bajo seudónimos, pero nunca olvidaré que a ellos les debo la libertad y hasta la vida. Quiero agradecer a mis colegas periodistas en Venezuela, en Estados Unidos, en Perú y en el mundo entero, que no permitieron que mi caso quedara en el olvido. A la comunidad cubana que ha acogido a los venezolanos con afecto y solidaridad. Le agradezco al embajador Armando Valladares que está aquí presente. Cuando yo leí su libro, Contra toda esperanza, apenas tenía, yo creo que no había llegado a los 15 años. Y yo creo que esas páginas de ese libro contribuyeron a mi formación demócrata, contribuyeron a repudiar el comunismo. Usted no sabe lo que significa para mí que usted esté aquí presente en este momento. Gracias. Gracias. A Estados Unidos y cada país del mundo que ha recibido un perseguido venezolano, dándole la protección de asilo, le doy las gracias. A los lectores de mi trabajo periodístico, que han seguido con avidez y lealtad cada una de mis investigaciones. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Miami por presentar mi libro en este prestigioso escenario. A Dios, gracias a Dios y a San Miguel Arcángel, que me ha dado la fortaleza para resistir y seguir luchando. Gracias. Aplausos